Y cambiando de tema, en los últimos años se han producido centenares de avistamientos de ovnis y muchísimos testimonios de gente que asegura haber vivido una experiencia extraterrestre o paranormal. ¿Usted lo cree? Veamos. La comunidad científica ahora sí acepta la posibilidad que no estemos solos en un universo. Que todavía no acepta es la segunda parte, que ellos ya estén entre nosotros. Desde hace varios años, los expertos y los investigadores del tema ovni están convencidos. Existe vida en otros planetas y de allí provienen los objetos voladores o las naves extraterrestres que nos visitan frecuentemente. ¿En qué se basa esa teoría? La Fuerza Aérea Peruana tiene una oficina de investigación ovni, la DIFA, Dirección de Investigación de Fenómenos Aeronómanos. Si la Fuerza Aérea Peruana distrae, entre comillas, o emplea un presupuesto para investigar estos temas, es porque algo deberá de haber. Hoy existen muchísimos testimonios de gente que ha visto estos ovnis prácticamente delante suyo. Están en el cerro. Están posadas en el cerro. Ahí lo apreciamos, estamos apreciando las luces en el cerro. Mira, un ovni. ¡Prenso! Hay algo raro, Maríe. Tiene alas. ¿Ves? ¿Lo puedes sacar? Es una persona. Mira, mira. Maríe. ¡Unde va! ¡Huye! Maríe. ¡Unde va! ¡Huye! Buenos días, Santamas y caballeros. Mi nombre es Oscar Santamaría Huertas. Hay incluso oficiales de la Fuerza Aérea Peruana que han combatido un ovni en los cielos del Perú, como el oficial Oscar Santamaría. A las 7 y 15 horas de la mañana, 1.800 hombres estaban en formación en la base aérea de la Joya, Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire que parecía un globo. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar en mi jet Sukhoi 22. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 buses de 30 milímetros. Le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Al acercarme, mi sorpresa fue ver un objeto como una cúpula apabonada. Una cúpula apabonada de color crema, blanco, y una base ancha de metal. Pero dentro de la superficie no había nada que sobresalga. No había motores, toberas, alas, antenas. No había nada que un avión normalmente tiene, ¿no? Además, hay innumerables documentos que lo comprueban. No solo está registrado el enfrentamiento del oficial Santa María en Arequipa. Este documento establece que en el distrito de Cayayuc, en Cajamarca, vieron un objeto aéreo quemándose y desintegrándose en el aire y que una de sus partes que cayó en las alturas de Cajamarca fue derivada a la policía. Era un objeto en forma rectangular y otro en forma de esfera. Que aparecía, tenía muestras de haber sido entrado, digamos, un poquito quemado la superficie por la fricción en la atmósfera. Era un rectángulo, si no me equivoco, de un poco más de un metro y medio. La esfera tenía así una superficie de más o menos 50, 60 centímetros. Se investigó incluso a nivel de científicos y no se llegó a determinar que era parte ni norteamericana ni soviética. O sea, quedó como no explicado. Este otro documento clasificado revela que en 1990, cerca de la ciudad de Lieja, en Bélgica, el profesor de física y estadística de la Universidad de Bruselas, Leon Brenig, entonces de 43 años, vio una nave que se movía lentamente a una altura mediana cerca de la Tierra y que no emitía sonido. Por lo tanto, no era un avión de guerra. Esto también ha sido registrado por el Departamento de Estado norteamericano. La aparición de la llamada soledad de triángulos silenciosos se quiso explicar de que había sido los F-117 o los Black Manta norteamericanos, pero era imposible porque la observación de estos triángulos era que estaban a menos casi a 500, entre 500 y 5.000 metros, lo cual eso es imposible porque a 500 metros un interceptor de ese tamaño tendría que hacer un enorme ruido porque es de origen supersónico. Y aparte de eso, iba muy lento. Esos triángulos iban muy lentos. En otra ocasión, la Fuerza Aérea Belga manda dos interceptores F-16 para tratar de alcanzar o derribarlos, pero no pudieron alcanzarlo, aceleró a más de 20.000 kilómetros por hora, pero hubo, dejó una grabación de radar que fue mostrada el día siguiente a la prensa internacional por el ministro de Defensa Belga. Pero no solo eso, también hay casos como el de Travis Walton, un leñador que vivía en Arizona, Estados Unidos. Él y cinco testigos aseguraron ante las autoridades que una fuerte luz proveniente de un objeto volador ovalado no desmayó y que después se lo llevó durante varios días. Mi primera reacción fue pensar que desaparecería, que casi no lo veríamos. Tan pronto como nos detuvimos, abrí la puerta y empecé a correr hacia aquella cosa. Entonces me di cuenta que no iba a ningún lugar. Caminando cada vez más despacio, me detuve a pensar dos veces lo que hacía. Cuando recuperé la conciencia, sentí mucho dolor. Envía a estas criaturas. Eran pequeños, de aspecto humanoide. Tenían dos brazos, dos piernas y ojos. Tenían cabeza grande y abultada y ojos grandes. Esos ojos es lo peor que he visto. No resistí ni mirarlos más. Demasiados testimonios, muchos videos y ahora innumerables documentos avalan la misma historia. Nunca estuvimos solos en el universo y ahora esos seres vienen en sus ovnis. Nos rodean, aterrizan y hasta quieren saber más sobre nosotros, llevándonos consigo. Habrá que empezar a acostumbrarse a estos cinematográficos en cuentos cercanos. Hay algo raro, María. Tiene alas. ¿Ves? ¿Lo puedes sacar? Es una persona. Mira, mira. María. ¡Ponga, María! ¡Huye! ¡Ah! María. ¡Ponga, María! ¡Huye! ¡Ah!